México, el país más fascinante y envidiado del mundo. Este país goza de una rica herencia cultural y de una exquisita gastronomía. Por eso en este video te traigo el top 10 de las cosas que quizás no conocías de México. Bienvenidos a un nuevo video de Iraxuma Vlog. La comida mexicana no por nada es reconocida como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y ojo, no estamos hablando solo de tacos, moles, soles, tamales. Cada región tiene un platillo característico y una historia detrás. Solo por nombrar alguno de ellos, ¿sabías que el mole puede tener hasta más de 20 ingredientes? Ah, perrillo, no, este sí pica. Las salsas son una parte esencial y algunas pueden ser muy picantes. Pero no te preocupes, también hay opciones suaves. Pues más te vale. La diversidad de sabores es impresionante y cada región de México tiene algo único que ofrecer. Entre los ingredientes del mole poblano no puede faltar el chocolate o cacao. Y tomate, ajo, cebolla, almendras, nueces, pasas y especies como el clavo, la pimienta o el perejil. Además de cuatro tipos de chiles, pasilla y chipotle. México tiene más de 9.000 kilómetros de costa y es el hogar de algunas de las playas más bellas del mundo. Desde las aguas turquesas del Caribe en Cancún y Tulum hasta las olas para surfistas en Puerto Escondido. Además, en las Islas Marietas puedes visitar la famosa playa escondida, pero solo si nadas a través de un túnel submarino. Y si lo tuyo es el buceo, no te puedes perder con su mente. El segundo arrecife más grande del mundo está ahí mismo. México es un paraíso para los amantes del sol y el mar. México fue el hogar de grandes civilizaciones como los mayas y aztecas. Y Chen Ixa, una de las nuevas maravillas del mundo. Es famosa por su pirámide de Kukulcán, que tiene una curiosa relación con los equinoccios. La sombra de la pirámide forma una serpiente descendente. Pero la pirámide más alta de México es la pirámide de Cholula, en Puebla, con una altura de 55 metros. Y es más alta que la de Giza, en Egipto. Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México, es otro lugar imperdible. Su pirámide del sol es una de las estructuras más grandes del mundo. Y desde la cima, él es una vista impresionante. Las antiguas civilizaciones no solo dejaron grandes monumentos, sino también avances. Astronomía, matemáticas y urbanismo. Con una población de alrededor de 129 millones de habitantes, México es el décimo país más poblado del mundo. En su capital, Ciudad de México, viven cerca de 9 millones de personas en la ciudad y más de 21 millones en su área metropolitana. Esta ciudad es una de las megalópolis más grandes y culturalmente ricas del mundo. Aquí puedes encontrar más de 150 museos, barrios llenos de historia, como Pueyoacán, donde vivió Frida Kahlo y marcados vibrantes como el de La Merced. Si eres amante del arte y la cultura, la Ciudad de México es el destino perfecto. Desde las ruinas del Templo Mayor, pasando por la arquitectura colonial, hasta la vida nocturna. Esta ciudad tiene algo para todos. ¿Te imaginas estar rodeado de miles de mariposas volando a tu alrededor? Los santuarios de las mariposas monarcas en México son patrimonio de la humanidad por la UNESCO y ofrecen una experiencia natural única que atrae a visitantes de todo el mundo. Este fenómeno migratorio no solo es impresionante por la cantidad de mariposas, sino también por su precisión. Cada año las mariposas regresan al mismo lugar donde sus antepasados estuvieron, guiadas únicamente por su instinto. Es un espectáculo natural que conecta a tres países y que convierte a México en un lugar especial para los amantes de la naturaleza. Si hay un metal que define la riqueza de México, es la plata. Este país es el mayor productor de plata del mundo, aportando aproximadamente el 23% de la producción global. Las minas de Taxco, Zacatecas y Durango son solo algunas de las fuentes de este valioso mineral. Desde la época colonial, la plata ha sido un pilar fundamental en la economía mexicana. Los artesanos de Taxco son reconocidos internacionalmente por sus exquisitas piezas de joyería en plata, combinando técnicas tradicionales con diseños contemporáneos. La plata no solo es un recurso económico, también es un símbolo de identidad y patrimonio cultural en México. Desde la celebración de ferias de plata hasta la creación de obras de arte. Este metal sigue brillando en la historia y la vida cotidiana de los mexicanos. El Día de los Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de México. Esta tradición que mezcla creencias prehispánicas y católicas honra a los seres queridos que ya no están con nosotros. En lugar de ser una ocasión triste, es una fiesta llena de color, música y alegría. Cada 1 y 2 de noviembre en México se celebra el Día de los Muertos. Es una festividad donde se llenan todos los altares con ofrendas, con frutos. Y utilizan una especie de flor llamada, o flores no sé, llamadas en pasuchil. Corríganme ustedes si me están viendo de México si se llama o se pronuncia de esta manera. Momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Y calaveras de azúcar. Mientras las familias celebran la vida de sus antepasados, el Día de los Muertos es tan importante que ha sido declarado Patrimonio Cultural del Sin Material por la UNESCO. La vida es que el meteorito que acabó con los dinosaurios hace más de 60 millones de años cayó en México. El cráter de Chicxulú en la península de Yucatán es el resultado de este evento catastrófico que cambió la historia de la Tierra. En la actualidad se puede visitar los alrededores del cráter y aprender un poco más cómo este impacto cambió la evolución de nuestro planeta. Es fascinante ver cómo México también es parte de la historia geológica del mundo. México ha dado al mundo algunos de los artistas más influyentes. Diego Rivera con sus impresionantes murales y Frida Kahlo con su visión única del arte. Siguen siendo admirados internacionalmente. Sus obras cuentan historias de lucha, identidad y la vida misma. Si visitas México, sin duda, vas a respirar arte por toda la ciudad. Desde los grandes murales que podrás observar en las calles hasta sus grandes galerías. México es un país de una diversidad cultural inmensa. Con más de 60 pueblos indígenas reconocidos oficialmente. Cada uno con su propia lengua, costumbres y tradiciones. La riqueza cultural de este país es asombrosa. Grupos como los mayas, zapotecos, diptecos y nahuas han dejado un legado que sigue vivo en su vestimenta, su gastronomía y sus festividades. Como dato interesante, quiero contarles que la lengua nazwal o nazwal, corríjanme ustedes los mexicanos, cómo se debe escribir o pronunciar correctamente, pues era la lengua de los aztecas. Y aunque ustedes no lo crean, hoy en día todavía es hablado por más de un millón de personas. En muchos pueblos de Huaxaca, Chiapas y Yucatán, las tradiciones ancestrales siguen vigentes y se combinan con elementos modernos. Estas crean una mezcla fascinante de pasado y presente. Festividades como la huelahueca en Huaxaca o el Día de los Muertos reflejan cómo México honra su herencia cultural, mientras que sus artesanías como los alebrijes y los textiles son un símbolo de la creatividad y el ingenio de sus pueblos indígenas. Espero que te haya gustado este top 10 de cosas que no conocías de México y pues déjanos en los comentarios qué próximo país te gustaría que conociéramos o qué datos interesantes y de qué país te gustaría que habláramos en nuestros próximos videos. De momento pues quiero darte las gracias por haber llegado hasta el final y recuerda que tus likes, tus comentarios y sobre todo si tú lo compartes pues vamos a generar más vistas y esto nos va a impulsar a que en el futuro podamos viajar y conocer nuevas culturas. De momento pues te voy contando datos de diferentes países del mundo. Te dejo un beso grande, te mando buena vibra y nos vemos la próxima con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!